El curso de especialización en ejecución para la UIP es un curso de los que creo que todos podemos congratularnos porque es de gran rigor y de gran importancia para la actuación policial en determinadas circunstancias y como no puede ser de otra forma, también felicitar tanto a la dirección del centro como al profesorado y a los propios alumnos que hoy han concluido esta actividad. Sabemos que nos encontramos en un centro de referencia en el que a lo largo de un año han pasado más de 5.000 alumnos con una formación específica y primordial para el mantenimiento y para las técnicas con las que debe contar la Policía Nacional cuando tiene que afrontar su tarea, que no es nada fácil y se encuentra en algunas situaciones que son límites, que son comprometidas y que tiene que sacar lo mejor de sí misma para garantizar tanto el bienestar social como el orden público. Creo que en este sentido, como he dicho anteriormente, hoy se culmina un curso muy importante en el que han participado al final 124 alumnos que van a recibir hoy su diploma y ese reconocimiento por su trabajo bien hecho, por su formación y creo que es la línea en la que debe seguir trabajando el Cuerpo Nacional de Policía para que estemos en la misma situación que estamos ahora mismo con unos índices de criminalidad muy bajos que paulatinamente van yendo a menos en unos tiempos complicados y creo que eso se debe al buen hacer y al trabajo y al esfuerzo de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Este es un centro que como todos sabéis es un referente en lo que a formación se refiere y creo que hay que tener en mente e ir cubriendo las necesidades que vayan surgiendo de forma paulatina y de acuerdo siempre con la capacidad presupuestaria con la que podamos contar, pero a nadie se nos escapa la importancia de este centro para la formación integral de los alumnos.